Alumnos del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Tarazona se subieron ayer al escenario del Teatro Bellas Artes para representar el nacimiento de Jesús. Unas narradoras iban guiando la entrada de los personajes, y fueron muchos porque no faltó nadie en el Belén. Entraron las ovejas guiadas por los perros pastores, y a continuación María y José recorrieron las posadas en busca de alojamiento, pero ninguna les abrió las puertas, así que tuvieron que quedarse en el pesebre, donde nació el niño Jesús. Las pastorcitas bailaron como regalo al niño. Los reyes magos no faltaron a la cita y fueron guiados por las estrellas hasta el portal de Belén, donde se presentaron al niño. Después, todos los integrantes del nacimiento cantaron un villancico. El donativo de la entrada ascendía a tres euros, y el dinero recaudado era para ayudar a los niños de la Escuela de Minbini, en Guinea Ecuatorial. Actuaron también la Escuela Municipal de J. Bailada de Tarazona, el coro de Voces Blancas, Milagros Morales y Agustín Hueso, y la coral turiasonense organizadora principal del evento. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video!